¿Nos podrías decir algo en chino? Este es mi amigo, él se llama Laizu y hoy nos vamos a ir a ver porque nos vemos a muchos policías en la calle No sé cómo se diga México en alemán ¿Por qué la decisión de aprender alemán? Porque me gusta mucho Ramstein y pues de ahí nació mi curiosidad y también toda la cultura como alemana y así por eso Dona Jee, ¿qué idiomas hablas? Pues el español y yo creo que el inglés igual lo básico nada más ¿Te gustaría aprender otro idioma? Aparte de inglés y español ¿Qué idioma te gusta? El francés me llama muchísimo la atención por la manera la que suena cuando lo hablan muy fluido Liu es mi nombre de familia Amigos, ¿estoy aquí con Liu? Sí ¿Liu, dónde estás? Soy de China ¿Cuántas lenguas hablas? Lánguas, aprendo lenguas de 6 años En inglés un poco No puedo hablar español ¿Y chinés? Sí ¿Pero es esto cantonés o qué tipo? ¿Qué cantonés? Oh, perdón, solo un poco inglés es un idioma extranjero ¿Y por qué México? Sí, me gusta México ¿Es tu primera vez en México? No Es la primera vez La primera vez La primera vez La primera vez ¿Qué idiomas hablas, Tayra? Nada más español ¿Español? ¿Algún porcentaje, aunque sea pequeño, de algún otro idioma? Si tuvieras la oportunidad de aprender un idioma rápidamente, ¿cuál sería? Inglés ¿Por qué inglés? Porque siento que te abre como más puertas a tus carreras y todo eso ¿Qué idiomas hablas? Un poco de inglés, un poco de italiano y español ¿Nos podrías decir algo en italiano? ¿Pantinifo Lorenz de la vida? ¿Qué significa? ¿Qué bella es la vida? ¿Qué nivel te gustaría alcanzar de ambos idiomas de italiano y de ingresión? Pues un avanzado Sí, porque hablo lo básico ¿Por qué la decisión de aprender italiano? En la primaria me empezaron a enseñar Y mi maestra me empezó a dar clases particulares Y me empezó a gustar y es fácil de aprender Paola, ¿qué idiomas hablas? Nada más el español ¿Algún porcentaje de otro idioma? No, la verdad, inglés, pero lo básico se podría decir ¿Te gustaría aprender algún otro idioma? Sí, yo creo que varios idiomas, pero poco a poco ¿Cuáles te gustaría? No sé, inglés básico, italiano ¿Por qué inglés e italiano? Porque a lo que he escuchado son lenguas que pues Son muy habladas O que te ayudan porque quieres salir a otro lugar Pues es lo que normalmente se pide Como para no estar tan perdidas ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Y cuáles son? Dos, español e inglés ¿Qué nivel de inglés tienes aproximadamente? Yo creo que entre básico e intermedio ¿Nos podrías decir algo en inglés? Ah, hace mucho que no hablo en inglés No sé Hola, mi nombre es Yvonne I like visiting places in the Mexico City Around the city I don't know ¿Qué nivel te gustaría alcanzar de inglés? Sí me gustaría alcanzar un nivel avanzado Porque me gusta viajar y en algún momento utilizarlo Esa es la razón por la que estudias inglés Sí ¿Cuántos idiomas hablas? Uno, lo que es español, nada más ¿Te gustaría aprender otra parte de español? Pues en esta actualidad sí Es necesario aprender otro idioma Porque como es un lugar turístico Pues sí, hay mucho turismo aquí Y como a veces nos preguntan algo en su idioma Y no sabemos responder Porque es necesario aprender otro idioma Estamos con... David David, ¿qué idiomas hablas David? Hablo tres idiomas Ruso, inglés y español ¿Qué porcentaje de estos hablas? Español es mi nativo Inglés pues no tanto como el nativo Pero sí, yo creo que es mucho mejor que el ruso El ruso sería de alguna manera mi tercer idioma Pero sí lo hablo muy bien, muy fluido ¿Nos podrías decir algo en ruso? Mi nombre es David Mi nombre es 33 años No, casi Ya estoy en México Ya estoy en México Y ya estoy en casi 100 años Es lo que... Bueno, es una presentación mía Son... Bueno, dije que como me llamo Que tengo 33 años Y que vivo desde hace 7 años Allí en Moscú ¿Por qué la decisión de aprender ruso? Pues se me hizo algo muy diferente Muy... Pues de verdad No nada más el abecedario Sino los sonidos Y prácticamente podríamos decir Que me llamó mucho la atención la cultura Monse, ¿qué idiomas hablas? Este... Español nada más ¿Te gustaría aprender otro idioma aparte del español? Pues el inglés bien Porque no sé nada más en lo básico Inglés avanzado ¿Por qué inglés, Monse? Pues no sé, siento que... Es el que más se habla Carlos, ¿qué idiomas hablas y cuáles son? Pues... Hablo dos El principal es el español Y el segundo es el inglés ¿De inglés qué porcentaje tienes? No estoy muy seguro cuánto es Pero en certificación es B1 ¿Por qué la decisión de aprender inglés? Pues porque es un idioma muy hablado aquí en México Y mucha... Te pierdes de muchas cosas al no conocer idiomas Ya sea para diversión Por ejemplo, algún gameplay Música, etcétera Y para una parte seria Ya sea leer artículos Algún trabajo O algo que pueda ser interesante para ti Y te lo pierdes si no sabes inglés Entonces, pues eso Igual con otros idiomas Pero de momento el que quiero dominar bien es el inglés ¿Qué otro idioma te gustaría aprender? Por placer el japonés Y por... Pues igual como para conocimiento general quizá el chino Este, el chino Porque igual pues es un idioma muy hablado Y en cuanto al japonés Por... Más que nada por el anime Me gusta el anime Y sería un... Pues algo interesante verlo sin subtítulos Y ver si lo entiendo ¿Nos podrías decir algo en inglés, Carlos? Bueno... I don't know Something about Yeah, the language After all of these years Also a language That I want to know Is German And this is because It's like a meme That Germans even Even when they speak to you Like in a Kind Polite Or Something like Good mood They sound like They are angry Or serious So for that Questioning Specific Or for that Point I have the interest To learn German Estamos con? Con Paulina y... Y Majo Paulina, ¿cuántos idiomas hablas? Eh... Bien hablados tres Español, inglés y chino Y me gusta estudiar otros Entonces ya también De repente Cuando tengo tiempo Estudio otro ¿Qué porcentaje tienes De inglés y de chino? De chino Pues ya hice el HSK 6 Es como el examen más fuerte de chino Y lo pasé Entonces ¿Qué porcentaje? No sé Quizás Nunca se puede llegar un 100% Pero quizás 80% De inglés Creo que lo mismo Pero ahora Siempre estoy hablando chino Entonces Ahorita De repente Se me olvidan palabras En inglés o español ¿Por qué la decisión De aprender chino? Es una historia muy larga Pero te la simplifico Cuando tenía como 15 años Como que todo Todas las cosas a mi alrededor Me decían que estudiar a chino O sea Así como el destino Que empecé a ver Muchas películas en chino Y luego una compañera De la escuela De repente Estábamos todos callados Y gritó muy fuerte Que ay Es súper fácil Estudiar chino Y le dije Deja loca Y ya después Como el chino El español No El inglés No estudié Pues yo sola En En mi casa Y en internet Y autodidacta Entonces dije Pues voy a intentar A ver si se puede estudiar En el chino Y sí Lo conseguí He ido a competencias nacionales Me he ganado viajes gratis Por aprender chino Entonces Pues sí Me gustaría decirle A todas las personas Que aprendieran Pues a un idioma nuevo Especialmente si son jóvenes Porque hay muchas oportunidades De trabajo Uno mejora como persona Y uno tiene la posibilidad De cambiar su vida ¿Cuántos años llevas aprendiendo chino? Yo lo aprendí muy rápido A los 10 Empecé a estudiarlo Y luego Después de 6 meses A un año Y luego Vienen ¿Por qué me la pasaste A todo el mar? ¿Nos podrías decir Algo en chino? Este es mi amigo Él se llama Lai Tzu Y hoy Nosotros 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 Sabemos ¿Qué es lo que? Muy chismosas Que hoy venimos Las dos Esta es mi compañera Es mi roomie Se llama Lai Tzu En español Se llama Majo Y venimos a la iglesia Pero vimos que mucha policía Estaba corriendo Entonces Vimos a ver Que estaba pasando De no No sabemos hasta ahorita Que pasó Majo ¿Cuántos idiomas hablas? Yo hablo chino Ingres Y español Ah, el dialecto de Sichuan No sé Una provincia de China ¿Qué porcentaje aproximadamente hablas de español? ¿Porcentaje? ¿Mi vida? ¿O cómo? Un nivel ¿Qué nivel de español? Ah, nivel Ah, solo puedo hablar bien con los extranjeros Pero para los libros no puedo leerlos bien Porque muchas palabras desconocidas ¿Por qué la decisión de aprender español? Ah, porque me gusta la palabra Es la cultura de Latinoamérica Y aquí puedo ganar más dinero Por eso yo lo elegí ¿Algunos tips que le den a las personas Para que aprendan rápido un idioma? Vean series con subtítulos En una extensión de Google Que se llama Language Learning with Netflix Creo que ahorita es necesitar dinero Pero es básicamente una extensión de Google La descargas Y en Google abres Netflix Y aparecen dos subtítulos El idioma que quieras aprender Y el español Y eso sirve para coreano, francés, japonés, chino Lo que tú quieras Y otra es Descarga HelloTalk Ahí hay muchas personas Pues extranjeros que quieren aprender español Y pues ya tú puedes enseñarte chino Y puedes encontrar el amor de tu vida ahí ¿Quién sabe? Julia, ¿cuántos idiomas hablas y cuáles son? Yo hablo tres idiomas bien Ruso, que es mi idioma nativo También español, inglés y un poquito italiano ¿Desde hace cuánto estás en México, Julia? Llevo aquí dos meses Estoy de viaje ¿Cuánto tiempo planeas quedarte? ¿Y por qué la decisión de venir a México? Creo que un mes más Yo vine con mi novio Porque es de México Y obviamente pues tenía mucha gracia De conocer su país Su familia Su cultura Y aparte estoy trabajando En algo que estaré bastante con México Igual Entonces tengo aquí muchos amigos Y pues también tenía muchas ganas De conocerlos por fin en persona Entonces aquí Ahora estoy pues para eso ¿Qué te ha parecido el país? Me encantó la verdad No he visto todo el país Y creo que sí me faltan todavía muchas partes Y solo Ciudad de México Muchitlanos, Cali Y algunas ciudades Como Pueblos Mágicos Más bien por ahí cerca Pero me parece muy lindo Me encantó la gente Es muy amable Muy cariñosa En serio Es mucha diferencia Por ejemplo Este fue la gente de Rusia Que somos como más así como reservados Y aparte pues su comida Es un obra de arte En serio Entonces sí Por ahora estoy solo Con muy buenas experiencias Y me gustaría honestamente Venir y conocer más hogares ¿Te has sentido segura aquí en México? No del todo La verdad Es una de las cosas A las cuales no estoy acostumbrada Que aquí no he sentido tanta libertad Por ejemplo En moverme Entonces en dos meses La verdad No he tenido ni un solo día Cuando he salido sola En la calle Siempre estaba acompañada Con mi novio O con algunos amigos Conocidos Entonces Más bien es como precaución Porque pues He escuchado bastantes cosas Como buenas o malas De México Entonces preferí Pues no arriesgarme tanto Y andar más por lugares seguros Y siempre acompañada ¿Nos podrías decir algo en ruso? Sí, obviamente ¿Qué quieres decir? Yo les dije saludos a todos Quien está viendo este video Que les mando saludos Y deseo un muy bonito día Y pues Bye bye Muchísimas gracias Julia Gracias Chau 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 ¡Gracias!